La última palabra que tenés para decirle a Susana Jiménez que te está viendo, Libón. Lo que yo quisiera decirle que si ella es realmente una dama, creo que me merezco una disculpa porque aún haciendo... ¿Disculpa pública? El domingo. Pública, sí, aunque lo hagas con la abuela, mi amor. Ok, la tenemos a Lorna, a Lorna, discúlpame, Libón, a Lorna la fanática número uno de Susana que dijo todo lo de Susana fue ficción, ¿no es así, Lorna? Sí, está claro eso porque fue un sketch, no estuvo hablando ella como ella, sino que es un personaje y que además lo escribió el autor y además Susana sería incapaz de... Las ideas las da Susana, cariño. Susana es una actriz y ella no escribe los guiones, o sea, ella simplemente actúa. Susana tiene la idea del programa y del sketch y ella maneja todo. Hagamos una cosa, vamos a seguir mañana con la polémica porque Libón sigue enojada y Lorna, la fanática número uno de Susana, quiere contar todo lo que le pasa. La que está enojada también es Gladys Fremonti que se quedó sin revista. ¿Qué pasó, Gladys? ¿Vas a hablar o no? Mañana, mañana. Mañana habla Gladys también. Pero ahora sí, para después...